Hola amigos, buenas tardes, hoy vamos a hacer un tutorial de una fotografía cuando a veces sacamos por ahí alguna foto que nos gusta, pero los cables de alta tensión o de la luz en este caso o de teléfonos a veces estropean mucho una fotografía, pero uno quiere sacar ese momento y ese detalle y los cables pues claro, estropean la vista en general. Estas fotografías en un tiempo por ejemplo en el que estamos ahora, pues lo vemos como que quedan mal, pero si esta fotografía que yo les voy a mostrar pasan después muchos años y esta instalación eléctrica va a su terránea, pues siempre prestará ver las fotos antiguas de cómo estaban, de cómo iba el tendido eléctrico. Pero ahora en este caso yo les voy a mostrar cómo quitar esos cables o un detalle de una fotografía muy fácil. Aquí tengo dos fotografías, esta por ejemplo tiene estos cables, yo la voy a aumentar un poco, tiene todos estos cables por aquí que hacen bastante feo una señal de tráfico, un contenedor de basuras, yo ya la tengo hecha la otra y entonces quitando pues quedaría así. Quitaríamos el contenedor de basura, quitaríamos la señal de tráfico y quitaríamos este tendido eléctrico que tanto afea el paisaje. Como les digo, si después de muchos años pues esta fotografía se querrá ver o la querrán ver en su día gente que sepa que había un tendido eléctrico por ahí. Pero si ustedes los quieren quitar para que no se vea tan feo, pues vamos a hacer, vamos a ver cómo se lo quitamos. Les voy a mostrar cómo hacerlo. Vamos a utilizar la herramienta que tenemos aquí con Photoshop, herramienta pincel corrector puntual. Cogemos esta herramienta, aquí tenemos, ven un puntito pequeño, pero que si se quiere hacer mayor, pues aquí tenemos para hacerlo un poquito mayor, lo voy a dejar así. Voy a aumentarlo un poco más para que se vea bien y ustedes lo vean. Por ejemplo, este monte que está con una arboleda, ¿no? Pues le vamos pasando a trocitos pequeños para que no se vean mucho las faltas, porque como siempre digo, varitas mágicas no hay y todo tiene un truco. Le vamos a ir dando así a pasos pequeños porque si no nos quedaría una raya muy fea, como ven, va desapareciendo el cable. Tener paciencia, un poquito, vamos a dar, otro poco así, otro poco así, otro poco así, y otro poco así. Entonces vamos teniendo por aquí, como ven, todo tapando. Parece que ahí pues que no había cable, ¿verdad? Aquí en la parte de arriba es más fácil porque al estar en blanco, aunque uno lo haga un poco así como torcido, no es que el pulso a uno le falle, es porque es para que coja un poco más campo de blanco. Entonces el Photoshop va trabajando solo y lo va quitando. No se puede uno juntar al cable que tiene al lado, porque si se junta uno al cable que tiene al lado, no se andría duplicado al otro lado. Vamos haciendo así. No sé si me habrá juntado yo demasiado, ¿no? De momento voy bien. Vamos quitando este otro así, este para acá. Vamos a tirarlos por este. ¿Ven? Es que yo me salgo un poco para hacerlo un poquito más ancho, que podía cambiar la herramienta, pero como después para unos detalles más pequeños hay que andar cambiando la herramienta cada poco y todo es ahorrar tiempo. Como ven, esto va desapareciendo. Vamos a empezar por aquí, hacia arriba, quitamos este trocito así, otro poquito acá. No nos podemos juntar a otras cosas porque se nos duplicaría, ¿eh? esto para acá, para acá. Si yo, por ejemplo, me metiera aquí, pues, bueno, en este caso no lo duplicó, pero lo suele duplicar hacia arriba. Aquí, como ven, entre las hojas se va viendo el cable, va modificando algunas hojas, pero lo va borrando. Hay que hacerlo a pasitos cortos para que no se vea mucho el retoque. Pasitos pequeños, hacia acá, este otro, y ahí. Como ven, aquí parece que no hubo. Aquí abajo sí. Tenemos otro trozo con cables. Quitamos. Y aquí, si se fijan, hay una torreta de donde salen los cables, que la vamos a quitar también. Un poquito por ahí, así, unos toquecitos. Y el que no vio la fotografía con los cables, pues no sabe si aquí había cables o no había cables. Ve, aquí, ven como aquí, tengo que estirar esto hacia arriba para que me quite esta falta que he quedado aquí. Aquí sigue la torreta. Le damos un poco así, así. Por aquí hay otro poco. Vamos a ver. Esto parece que está bastante bien. Ven como va borrando. Aquí abajo tenemos una señal de tráfico que la vamos a quitar también. Esto que se ve al fondo es una hoguera de las fiestas patronales de este pueblo. Pasamos un poquito. Así. Vamos dándole. Un poquito así, sin salirse mucho. Y bien. Esto parece que nos queda perfecto. El contenedor. Quería borrarlo también. Vamos a darle así, como si fuéramos pintando. Y... Vamos a esperar que el Photoshop trabaje. Y como ven, se marchó el contenedor. Aquí. Podemos arreglarlo un poco. Que vea una sombra. Está. Vamos a minimizarlo un poco. Y vemos que todo, pues, desapareció. Esta torreta, que no la quité en la otra fotografía en la anterior, pero que se puede quitar. Voy a intentar quitarla para que ustedes vean que esto también se puede quitar. Vamos ahora sí a poner un poquito mayor la herramienta. Vamos a ver si la podemos ir quitando. Poco a poco. Esto es lo que yo les decía. Que si se toca otro motivo, se multiplica para arriba. Nos quedan manchones. Pero esto después se arregla con la herramienta de clonar. Vamos a ir quitando un poquito por acá. O sea, si seguimos cogiendo blanco de allí, pues, lógicamente, el árbol se nos va a hacer más pequeño. Bueno. Esto. Vamos a ver. Tenemos que coger verde para que tape la columna. Es un poco pesado, ¿eh? Porque la columna es muy gorda. Y esta herramienta es más bien para cables, para cositas finas. Vamos a coger la herramienta del tapón de clonar. Vamos a ponerle un poquito más. Para poder verlo, con control, marcamos, por ejemplo, aquí. Y lo vamos a ir pasando aquí. A esta otra parte. Es todavía pequeña. La herramienta, el pincel, hay que ponerlo un poco mayor. Porque si no, cuanto más pequeño sea, más nos repite los pasos. Y entonces sí que se notaría. Como ven aquí. Lo vamos a ir tapando. Porque va tapando. Como ven. Desde donde yo marco. Hacia la izquierda. Si marcar aquí, pues me taparía desde aquí hacia acá. Entonces el motivo que tenemos aquí, o el que tenemos aquí, es el que va a repetirse en la clonación. Vamos a pinchar en el arbolito este. Y lo vamos a llevar hacia allá. Y lo vamos a llevar hacia allá. Aún es pequeño. Es pequeña. Pero aquí, que en la esquina, como no tengo margen, entonces me saldría. Y tengo que ir haciendo de esta forma. Luego lo arreglamos un poco para que no se vean los detalles ni los pasos repetidos. Porque si no, pues bueno, se vería demasiado. Esto lo vamos a ir tapando así. Aquí bajamos un poco. Acá. Entonces lo vamos a aumentar un poquito más. A ver si hay faltas, que se vean mucho. Pues nos ha quedado bastante bien. Nos ha quedado bastante bien. Yo pienso que no se debe de retocar. Vamos hacia atrás otra vez. Lo dejamos donde estaba. Como tiene como poca iluminación, vamos a ir a imagen. En ajustes le ponemos curvas. Le vamos a dar un poquito de contraste. Para que... Vamos a OK. Bueno, y como ven, la foto quedó como si no hubiera tenido ningún cable de luz. Aquí parece ser que hay, no sé si es una rama o es un cable. Vamos a coger otra vez la herramienta del corrector puntual. Vamos a darle un poquito aquí, con la herramienta más pequeñita. Y vamos a darle aquí un poco. Ahí. Ahí está. Bien. Pues ya lo veo bien. Nos ha quedado perfecta. Bueno, pues entonces esta la vamos a guardar. Aceptivo. Vamos a ir a guardar como. Vamos a bibliotecas, mis imágenes, tutoriales. Y le vamos a poner... Tenía el nombre cementerio porque la había sacado en unas fotos que tenía el cementerio. Y le vamos a poner... Es que esta foto está cerca de un cementerio. Le vamos a poner... Bueno, le vamos a poner nueva. 0,1 porque está repetido. Y la vamos a poner guardar. Como tiene Photoshop PSD, la vamos a poner en JPG. Que es como la tenemos que guardar. Y la guardamos. Hacemos OK. Y está guardada. Ahora vamos a ver. Bibliotecas, imágenes, tutoriales. Y aquí tenemos. Esta es la fotografía según estaba. Con todos estos cables. Con la torre. Con la señal. Con el contenedor de basura. Y esta es la que ya no tiene nada. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que lo practiquen. Y que se entretengan mucho haciendo estas cosas, pues porque estimulan la mente. Y además uno se entretiene. Y también arregla las fotografías para que no... Si hay un detalle que no nos gusta, pues no lo podamos eliminar. Pásenlo, familia. Chao. 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 Gracias.